Buenos días alegría, buenos días al amor Saludos amigos, desde la entrada del ejido Uruapan Una de las maravillas de la baja, si señor Dicen que el que madruga Dios lo ayuda Y a mi me levantaron temprano mi reina hoy Vamos a pegaros un chapuzón mi gente Miren el amigo está cortando cebollas ahí Vamos a pegaros un buen chapuzón a las aguas termales del ejido Uruapan Aquí en nuestra baja California hay varias metas de aguas termales Hay varios puntos como el arroyo San Carlos Como las aguas De los baños Acapulco Baños Acapulco y que ya no abren Pero también allá arriba le hicimos un videito Allá por rumbo a Ojos Negros Allá en el rancho de los Pavlov En la playa también hay una veta de agua En el mar Estas aguas son mágicas mis amigos Son mágicas, tienen muchos minerales y se relaja Este es el famoso ejido Uruapan A 41 kilómetros de la ciudad de Ensenada Al sur de la ciudad de Ensenada está el ejido Uruapan Valle de la Gruya Aquí podrás encontrar vinito, quesito Gente muy agradable Y muy buen lugar para disfrutar y pasear Quesos, vinos y miel de la región Hacen mermeladas de higo de varios Mira, quesavirrias Muy temprano Saludos para la señora Barrotes Uruapan Que siempre nos atiende de maravilla Ahí está tomando cafecito La viejona Facilito de llegar amigos Facilito de llegar Entras al pueblo por la calle principal Y en el segundo alto vuelta izquierda En el segundo alto te vas a encontrar Aguas Te vas a encontrar un tope Y un alto Un saludo para el bastion La familia Miranda Esta es su suegra Y aquí le damos a la izquierda en la escuela Vámonos Fíjense que bonito pino Estas son las moras ¿Te acuerdas corazón? Cuando hemos llegado y nos obligamos aquí Cortar aquí arriba el pick-up Uff, delicioso Tejido de guapa Para mis amigos Tenga mucho cuidado Estos días en Semana Santa Si salen con su familia No se confíen Hay mucha gente que anda muy confiada Haciendo arreglos No Hay que cuidarnos Welcome Aquí está la flecha Miren para el lado derecho Hay que cuidarse Hay que cuidarnos Amigos Buenos días guapa Buenos días corazón Alegría Aquí está el Zaymire Welcome Con aguas termales Como si fuéramos Paredes Medes Vinos O Villas LC Aquí no vamos a encontrar El arroyo Es un lugar muy pintoresco Muy bonito Para que vengan y lo disfruten Aquí regularmente el arroyo Tiene agüita Y hay un poco Buenos días Buenos días Buenos días Este es lo bonito de los ranchos Saludas y la gente Yoble Buenos días Acá Iba el ganado Iba el ganado Aquí hay ganado en la esquina Mira Está ganado Amor Está perdido Está ganado Mira Mírala Ahí está De cuernungas Igual con Saludo Falcón Paconejo Que dijo No yo me quedo dormidito Los veo Allá es un Orfanatorio Allá arriba Ahí Pegados A M de Vinos Donde hemos hecho Las calificaciones Para Scoria Hemos apoyado Ahí En calificaciones Salgo con mis hermanos Coastworker Vivo la baja Si señor Es meramente Vengan Vengan A disfrutar Mi gente De las maravillas De la baja Si señor Les vamos a dar un tour Por las aguas termales Aquí la gente Viene y lava su ropa Sus tenis Pueden hacerlo Ustedes también Hay lavadoras Hay lavadoras Lavaderos Secadoras Hay un chapoteadero Chapoteadero Hay un asador Hay asadores Hay una alberca Por la pandemia Creo que la alberca Está cerrada todavía Pero si es un lugar Maravilloso Oso 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 Miren mi gente bonita Como todo Tiene su reglamento Está abierto Mira Vamos a ver Vamos a preguntar Porque Aquí tiene sus zonas Para acampar Esa es la alberca Se las voy a mostrar Amigos Rapidito Porque nosotros Es el Reglamento Alberca de Gidoro A panorario De 9 a 7 Vestimente permitida Traje de baño Short de licra Short deportivo Corto No mezclilla No algodón No fumar No ingresar Ningún tipo de vida Ni alimento No correr No ingresar Las mascotas Bueno En todos lugares Tienen sus reglamentos Para Seguridad Miren mi gente La grulla Es un Saludo Para Para el Chico George Que está en la radio Ahorita Ah no Un saludo Para mi compa El pericolarios Miren Esta agua Esta agua Está calientita Mis amigos Directamente De la veta De las aguas Termales Y allá Están los baños Vamos para allá Feliz día Vámonos Mira Andamos dando el troll Y ya está alguien En ese Ya nos ganaron El tirón Sí Ya vi que está La manguera Para allá arriba Pero pregunta De todos modos Ok Vamos a meternos En reversión No vamos a estacionar aquí Bueno Hoy te les mostramos Lo que sigue Mis amigos Ya estamos listos Mis amigos Muy importante Cuando vienen para acá Traer Vamos a vuelta La cámara Traer Lo que es Esos cosas Pasadetal Inclusive aquí Tienen cosas Para la venta Y chanclitas La gente Ya está lavando La ropa Buenos días Buenos días ¿Cómo tal? Muy bien Aquí están los tres Pero no es muy caro Nuevos precios 30 foráneos A ver ¿Cómo está el rollo aquí? Es que los nativos Les cobran Los nativos ¿Cómo se les llama? Los precios Nativos Y nosotros somos Foreanos Locales Tienen el de la esquina Disponible ¿Cuál? El de allá de la esquina O el de aquí arriba El de la Que está aquí El 15 Ajá El que está aquí Mire Sí, el 15 Vamos a ver qué número es Este que está aquí Que tiene la manguera Ahí adentro ¿Está libre? Ah, perfecto Muchísimas gracias ¿Cuánto tiempo? Una hora, por favor Una hora, dos Ajá Serían 120 120 Aquí tiene, miga Así que doña Rafa Ya se jubiló Si la veis Bueno, gracias por la atención Vamos a ir a pagarnos Un chapuzón Gracias, amiga Aquí tiene Gracias Pero no me va a dejar Entrar, ¿verdad? No Hay que pagar primero Mi gente Qué bonita Miren cómo está saliendo El vapor Esta está calientita Mira Bien rica La gente Aquí viene Lavar su ropa Ah, les comentaba Miren Precios para baños Doralios Avecindados Hijos de jidatarios Y jidatarios esposas Ellos Mocionativos Les cobran menos La gente Ya está lavando Su ropita Madruga, miren Limpiecita queda La ropa Buenos días Hola Hola Buenos días Buenos días Alegría Déjale, ayudo Espérame Déjale, ayudo No se preocupe Dígame, ¿dónde la llevo? Con gusto Le estoy ayudando Listo Dios la bendiga ¿Sí? ¿No? Ok Miren Esta es la famosa tina donde vamos a traerse un buen baño aquí mi señora ya le puso unas hojas de romero y trajo sal de granos ya le he hecho la sal de granos para relajarlas con permiso nos vamos a chagüerear pero mis amigos nos vamos a pegar un buen baño y al rato salimos ya bien remojados bien desatados la gente lava sus cobijas temprano y le pega el solecito rico, rico, rico área de lavandería la gente está disfrutando tempranito aquí lavando su ropa esto es una de las maravillas el hidro guapan con el shower ánimo maravillas de la baja si señor ya nos dimos un buen chapuzón mi gente listos para disfrutar más el día bien cargado de pila ahora vamos a lavar estos tenis no es la bajita por fuera nada más me puede prestar su cepillo si gracias no le voy a dar una pasadita ajá un saludo desde las aguas termales del equipo uruguapán malas estoy mandando un saludo ah casi porque está en su cepillo ¿cómo se llama usted? jihabay muchas gracias jihabay ¿viene seguido? Ya vi limpia la ropa, verdad Y el chávez, pues queda uno como campeón Estaban limpios, lo que pasa es que ayer me metí al mar Y ya fui a pescar Le dejó uno al agua del mar a los zapatos y no, se ponen blancos Muchas gracias, ¿sí? Ah, sí Señorita, tengo que darle las gracias Y que me diga, por favor, si ya van a abrir la alberca ¿Para cuándo? No sé decirle ¿No? No sé si es un buen día Hay muchachos atrás Ah, pues ahorita le pregunto Ok, que tengas un bonito día Gracias por todo Bye, bye Vámonos Bueno, pues Vámonos, que ya nos vieron Muy contento de pegarme un buen baño Y disfrutar de este bello lugar Se los recomiendo, mi gente bonita Ya en estos días ya van a volver a abrir las albercas Para que vengan y disfruten Los maravillos de la baja Sí, señor Ánimo Como pueden ver Todo está limpiecito Listos para disfrutar Es muy buena opción Venir en Semana Santa para acá Y en verano Pues Por lo regular se saturan El fin de semana que viene Que es la semana fuerte Pero Pueden venir En verano A disfrutar Buenos días Enero 11.80 litros Hola ¿Qué tal? Chica Nos vas para saber ¿Qué día van a abrir? Creo que el jueves ¿Es este jueves? Jueves y viernes Ok Te agradezco, gracias Ahí anda el chamacón ¿Buenas? Les recomiendo este lugar, mi gente Es muy buena acción Venir a pasear en familia En estos días Jueves 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 Muchísimas gracias ¿A qué hora se abre, amiga? A las nueve ¿Pueden acampar aquí en esta área? ¿Sí? Ok Va Gracias Bonito día Saludos Gracias, chica Aquí este chica Nos atendió amablemente Y ya saben Vénganse a disfrutar De este bello lugar Aquí nos esperamos Con los vasos abiertos En nuestra Baja California Sí, señor Tórtale, mi chavo Vámonos Ya nos vieron Bonito día Todos los suscriptores De Mariscos y Lidios Y los que no Suscríbanse, por favor Ya nos vamos Mis amigos Una pañada Ya vinieron por mí Raíte, raíte Vámonos, vámonos Vámonos, guapa Vengan a disfrutar De este bello lugar Sí, señor Tú vete Para que grabes Ay, ay, ay Ya me dieron Raíte Hola Hola, ¿qué tal? Vámonos, guapa ¿Qué tal? ¿Cómo te cayó el bañito? Ay, súper bien Me hace falta La relajada en el agua ¿Algo bien? Mágica Esa agua Esa agua Sí es mágica Así es Son maravillas De la baja La van a abrir el jueves Es muy buena El chapoteadero La alberca Es buena opción Para la gente Que venga a disfrutar De hecho Es muy buena opción Para Semana Santa Y verano Venir a hacer Una carnita asada Un cevichito Aquí en familia Y está padre Porque como esas aguas Son de la beta De aguas termales Esas aguas Están calentitas Y son medicinales Y eso le ayuda A la gente Que se meta Allá a la piscina Sí, de hecho A los adultos Les ayuda mucho A la gente adulta A los jóvenes A sacar todo Mala vibra Afuera Me trae el conejo Seguimos en la aventura Amigos Feliz día para todos Cuarta a la piscina ¡Gracias!